Viernes de la séptima semana del Tiempo Ordinario, semana 3 del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, que en tu cruz has demostrado tu gran amor, tu gran misericordia, y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria. Que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora, y al llegar a la tarde de la vida, en gozo eterno el Padre nos acoja. Gracias, Padre, a ti porque nos llamas, a Jesús que en su sangre nos redime, y al Espíritu Santo, luz y guía, de este pueblo que al cielo se dirige. Amén. Lo vimos sin aspecto atrayente, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes. De noche y no me haces caso. Aunque tú habitas en el santuario, Esperanza de Israel. En ti confiaban nuestros padres, Confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres. En ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme, se burlan de mí. Hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre. Me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo vimos sin aspecto atrayente, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Se repartieron la ropa de Jesús, echándola a suerte. Me acorrala un tropel de novillos, me cercan toros de bazán. Abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados. Mi corazón, como cera, se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me aprietas contra el polvo de la muerte. Me acorrala una jauría de mastines. Me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la garra del mastín. Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se repartieron la ropa de Jesús, echándola a suerte. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. No le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, lo escuchó. Él es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Porque del Señor es el reino. Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. De la Carta a los Efesios Estáis salvados por la gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Conozca la tierra, Señor, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Oremos. Señor Jesucristo, Tú que crucificado a la hora de nona, diste al ladrón arrepentido el reino eterno, míranos a nosotros, que como Él confesamos nuestras culpas, y concédenos poder entrar, tan bien como Él, después de la muerte en tu paraíso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.